de todos, no tiene partido ni color, entendemos que es necesario poder ir a recaudar firmas para poder llegar al plebiscito para abril del año que viene. Es importante lo que dijo porque de alguna forma no es obsecuente el estar en el PICNT para entender que se puede firmar y pelear por una reforma. Exacto. Es un gusto tenerlo José Luis Borges, bienvenido a Rompecabezas. Es recíproco. La primera vez en 18 años que lo tengo cerca, va a tener que volver con más tiempo. Hemos estado cerca pero en el local de al lado. Es verdad, pero va a tener que venir con más tiempo un día de estos y también en radio temprano. Ah, en radio muy temprano yo, yo comienzo en radio, me gusta mucho la radio tempranera. Tiene intención volver. Por eso cuando tengamos la posibilidad de volver va a tener que buscarle la vuelta para venir temprano también a radio. Sin duda. ¿En qué anda? Cuente el no. ¿En qué anda y por qué anda Ernesto? Y bueno, usted lo decía al principio, estamos promoviendo un plebiscito para empezar a cambiar la seguridad social con un claro enfoque que favorice a la mayoría de la población y en particular al pueblo trabajador. Este es un plebiscito que tiene que ver con, directamente en lo inmediato, con una ley que aprobó el Parlamento, una ley impulsada desde el gobierno, que fue aprobada el 2 de mayo, último, y en donde se establece en un conjunto de medidas que perjudican a la mayoría de la población. Entonces nosotros desde el Monde y desde muy temprano, hace prácticamente tres años, a partir de aquella ley que, como los televidentes seguramente saben, usted recordará la ley de urgente consideración, donde se habilitó una reforma de la seguridad social. Nosotros desde entonces empezamos a enfrentar ese proyecto de reforma, porque además, bueno, también tenemos una historia como coordinadoras jubilados, nosotros llevamos 39 años de existencia y hemos participado en todas aquellas luchas, digamos, que entendemos eran necesarias en defensa de los derechos de la mayoría de los trabajadores, no solamente de los jubilados. Y esta reforma no solo perjudica a los jubilados, también perjudica a la mayoría de los trabajadores y perjudica a las futuras generaciones de trabajadores. Como decíamos entonces, a raíz de aquella ley de urgente consideración que habilitó la reforma, nosotros empezamos a hacer un trabajo de información con toda la población, con un criterio muy amplio, y hoy llegamos al punto en donde estamos impulsando este plebiscito de los llamados tres puntos, que apunta fundamentalmente a echar las bases de una nueva seguridad social basada en la universalidad, en la integralidad, de carácter exclusivamente estatal, y además con una impronta de solidaridad intergeneracional e intrageneracional que nos permita avanzar en igualdad y en justicia social. Para eso impulsamos otros tres puntos. Donde se vuelva a poder jubilarse con 60 años y donde se eliminen las FAM. Esas son las tres medidas fundamentales, no son las únicas, pero son las tres medidas fundamentales que estamos promoviendo. Ese es el titular de la última llegada de la gente del PIT-CNT, Ramón, y no me acuerdo qué más, Ramón Ruiz, que llegó, y digo Tacoronte, y un par más. Esos tres puntos es el titular de una de las notas que está subida a nuestro portal. Yo descubrí al Banco de Previsión Social, en su esencia, el valor fundamental que tiene en la pandemia. Lo descubrí como empresa chica en la pandemia y me di cuenta que el Banco de Previsión Social, sin él hubiese... Es un caos todavía para nosotros, las empresas pequeñas del interior. Sin el Banco de Previsión Social era imposible continuar. Entonces, revaloricé lo que ya conocía, pero no tan a fondo, y entendí que si es dentro del Estado, debo confesar que es una de las instituciones, que reviste más la palabra solidaridad, como usted recién lo dijo, y en eso comparto plenamente. Ahora, hay algunas pequeñas diferencias en estos tres puntos que me gusta compartir también. Yo creo ser solidario si pienso que el mundo ha cambiado en cuanto a el promedio de vida de los humanos. Es decir, cuando nosotros nos jubilamos a los 60 años, viene de una ley muy vieja donde el promedio de vida era 75. Lo marcaba casi científicamente con Ramón. Hoy, el promedio de vida, no para la SAFAP que me enteré ese mismo día y me asombró, es hasta los 100, yo marco los 85 que marcan las instituciones médicas correspondientes buscando ese promedio real hasta los 85. Entonces digo, va, vaya, si yo voy a estar ahora 10 años más previendo mi jubilación, puedo ser solidario y trabajar 3 añitos más para poder de alguna manera ser solidario con los ya jubilados que hay, yo activando con impuestos esa jubilación. ¿Por qué no puedo ser solidario hasta los 60, 65? Y en realidad yo me preguntaría si realmente usted sería solidario si trabaja 3 años o 5 años más. ¿Por qué no? Por ejemplo, le voy a... me voy a poner en el lugar de alguno de mis hijos. Tengo 3. Todos menores de 43. Ellos van a tener que trabajar hasta los 65 si se mantiene esa ley y si no triunfa, te previsito. Y me voy a poner en el lugar de mi nieta. Tengo 2, pero hay una que tiene 4 años y no va a llegar todavía. No tiene ese problema todavía. La otra tiene 16. Y es seguro que el año que viene empiece a trabajar. Van a tener que estudiar y trabajar. Somos todos de clase trabajadora en mi familia. Ninguno sacó el 5 de oro. Ni tiene pinta de que lo puedan sacar. Van a tener que trabajar. Entonces, si yo trabajo 5 años más, usted y un sector de la clase trabajadora, mis hijos actualmente van a tener más problemas para encontrar trabajo que ya tienen algún problema. Están trabajando los 3 en este momento, pero han tenido dificultades para comprar trabajo. Porque está estudiado que las generaciones jóvenes, los menores de 25 años, son los que perciben los salarios más embromados son los más bajos, son los que están... El porcentaje de trabajadores en negro anda arriba del 35% cuando el promedio de la sociedad anda en el 25%. Pero además, son los que tienen los trabajos más precarios. Sin contrato, sin declaración, declaración a media, declaración... Entonces, el aumento de la edad se hace en nombre del aumento de las expectativas de la edad. Y, perdón, las expectativas de vida. Pero yo para centrarnos un poquito en este tema que puede ser interesante para los televidentes. Sí, está claro. En mi familia, mi madre falleció con 94 años. Y en mi familia, la familia aparentemente lo onjeva. Y venimos, como le digo, de clase trabajadora de mitad, catarás abuelo. Ahora, en mi barrio, donde me ha tocado vivir, en gente que conozco, amigos, otro tipo de familiares, que no han sido tan longevos, cuenta mucho las condiciones de vida. Entonces, si yo vivo más años, yo vivo más años, tengo una expectativa de vivir más años, importo o no importa cómo los voy a vivir. O sea, esto no es un tema solo cuantitativo, sino importa que sea, hay que considerar la dimensión cualitativa. La dimensión cualitativa son las condiciones de vida que tenemos. Los que vamos a vivir 70, 75, yo llegué hasta los 70. Los que van a vivir 75, 85, 90, lo que sea. Hay que incorporar el otro elemento, que es el cualitativo. ¿En qué condiciones van a vivir esos trabajadores o esa parte de la población? Entonces, ahí aparecen otros elementos. Hay estudios, de hecho, terminados en el 2022, agosto del 2022, por la Facultad de Ciencias, perdón, por la Facultad de Humanidades y en Ciencias Sociales hay estudios complementarios que demuestran que hay un 35% de la población que más allá de tener expectativas de vida que están dentro, expectativas de vida dentro del promedio, resulta que no llegan a cumplir con esos promedios y que viven, además, por debajo de los niveles de pobreza, 35% de la población que vive por debajo de los niveles de pobreza que tenemos en el Uruguay. Por lo tanto, lo que importa también es medir en qué condiciones va a vivir la población esos años que nos los promedian las estadísticas y que no toman en cuenta los niveles de salario, los niveles de ingresos, los niveles de temas sociales insatisfechos, necesidades sociales insatisfechas y otras variables que hay que tomar en cuenta. Está bien, pero cuando usted me habla de la necesidad de una caridad, de caridad, no solo la cantidad sino lo cualitativo del tema y me habla de una... Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero a ver si nos entendemos. Ahí ingreso en el otro ítem que yo quiero cambiar que es lograr que las jubilaciones más bajas adquieran un valor fundamental. Por lo menos elevarlas al salario mínimo. Estamos de acuerdo. Pero regreso porque usted considera que no es solidario que si aumenta el promedio de vida yo... Yo... Sí es verdad que me gustaría que revisaran sector por sector porque la empleada doméstica no tiene por qué trabajar hasta los 65 años porque el cuerpo no le da. Yo tengo amigos que trabajan en el Molino, Florida y que es cierto que la tecnología hace que a la bolsa la bolsa venga de harina de 50 kilos de 30 horas venga por un andarivel automático pero cuando llega al camión el hombre que está esperando es con el hombro y lo acomoda y lo va tirando en diferentes lugares del camión. Ese hombre hasta los 65 no puede trabajar porque a los 60 cuando se jubila ya tiene la espalda rota. Eso es evidente. Está clarísimo. Pero además es sentido común. Es más le digo hasta me molesta que no se plantee eso porque entonces no hay empatía con los que más trabajan. Entonces seguro mientras de un escritorio académicamente con una firma que vale dinero elaborar eso es muy fácil salvo que te toque trabajar a vos en un camión con una bolsa de harina y se te va a complicar y se te va a complicar y esto estoy de acuerdo pero yo en mi caso estoy dispuesto a ser solidario y trabajar un poquito más si es necesario ¿a usted no le parece que es ser solidario también eso? No, yo considero por lo que le dije se genera una competencia con un con los jóvenes que llegan bueno está bien pero esa es la contrapartida ¿sí? Está bien ahora dejemos un punto claro el 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 volver a jubilarse con 60 años no es obligatorio no, está claro difícilmente si usted quiere seguir trabajando esto lo ganamos hay mucha gente que sigue trabajando exacto creo que la mayoría no toda la mayoría aproximadamente la mitad la mitad elige seguir porque la jubilación es madre y no le da para vivir exacto obviamente exactamente obviamente le conviene le agrega 3-4 años de laburo le agrega un puntito y medio en la jubilación son 3.000 pesos más más ganudo ahora este previsito no le impide a nadie trabajar después de los 60 está claro lo que le permite a todo el mundo es el derecho a hacerlo si quiere está claro está claro a veces me siento en casa a pensar y digo papucha será que uno viene de gente tan humilde que por qué no citan a una mesa gigante de esta gente que labure mucho porque en realidad generalmente quienes determinan cuánto va a ganar un jubilado después de tantos años de laburo tiene una jubilación hermosa nunca define quien tiene una magra jubilación cuál es la jubilación menor que es de sentido común son derechos humanos son apartidarios son derechos humanos estamos de acuerdo qué difícil que es todo para lograr entendernos intentando matar todos los intereses creados y hay y hay otros otros aspectos de este mismo tema sobre el tema de la edad para jubilarse los años de trabajo todo eso que nosotros también consideramos y que son poco pocas veces se ponen arriba de la mesa si yo trabajo más años también creo que tengo que tomar en cuenta que voy a estar enriqueciendo más años otra gente y que me voy a estar predisponiendo a explotar a hacer explotar mi trabajo por otra gente durante más tiempo y estoy renegando de hecho de hecho de una idea de que justamente después de un cierto periodo de trabajo habría que considerar que la vida post laboral debería ser algo así como una recompensa o más cerca de una recompensa no le hablo de premio le hablo de una recompensa que nos facilite a todos una buena vida decente nada extraordinario nunca ha sido así por eso mismo nunca ha sido así exacto ese es el problema nunca ha sido así exacto pero lo cierto es que hoy tenemos una banda de abuelos durmiendo en la calle eso también es real banda de abuelos durmiendo en la calle claro vas a Montevideo y recorres la calle a la noche o a la mañana me quisiste decir que ahora se está peor ¿eh? claro que sí que eso ha empeorado esto ha empeorado al correo de los años sí, sí, está claro está claro te doy una anécdota y disculpa que te corté te cuento una anécdota nosotros en la recaudación de firmas siempre tratando de informar a la gente tengo ahí algo que me quedó patente y lo digo en todos lados un veterano jubilado del puerto y una señora jubilada de dama de casa sus hijos viven en Europa no están enterados de nada este no tienen vivienda ¿está? este no me dijeron por qué no pregunté por qué porque hay cosas que no se preguntan este pero la jubilación que cobra el del puerto son 14 mil pesos y la muchacha la señora mayor este unos 12 13 mil pesos de salario los cuales tienen que dividir para poder comprar medicamentos la dieta que tienen que llevar por ser mayores no la pueden llevar en el verano duermen en la calle y en el invierno alquilan una pensión para ir a dormir los refugios que da el Estado no no son pacientes a veces con personas mayores este y y bueno y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer ¿cuántos abuelos tenemos que tener en la calle para darnos cuenta de que tenemos que mejorar ciertas situaciones ¿no? este una de las cuestiones que es importante tratar de eliminar las AFAP para que el BPS pueda recaudar el 100% de los aportes de los trabajadores para que pueda dar mejores prestaciones en todos los sentidos incluso con estos abuelos que hoy duermen en la calle y otros abuelos que son mantenidos por sus hijos porque el salario por los cuales se jubilaron no les da para mantener su casa que incluso tienen su propia casa que antes podían pero que ahora no puede ¿está claro? ¿no? entonces tenemos que verlo mucho más allá creo yo de cuestiones que se van agravando como decías tú al correr de los años porque no es ahora esto esto viene agravándose al correr de los años por las políticas sociales que se han llevado adelante que no han sido en estos puntos neurológicos no han sido beneficiosos tampoco lo fueron como estaba la izquierda en el poder es apartidario por eso te digo no es partido yo veo la evolución de nuestra sociedad lo que yo le quiero decir es que esto es transversal a todos los partidos que han gobernado exacto la evolución de nuestra sociedad ha evolucionado en algunos aspectos en algunos sectores para peor está claro ahora escuchá bien el tema de la SAFAP que lo venimos tratando hace mucho tiempo acá y que ha quedado muy claro porque hemos hemos realizado de alguna manera una apuesta periodística o una nota o una entrevista muy didáctica muy pedagógica para poder entender lo de la SAFAP pero yo por ejemplo ayer me sorprendí con Javier García de nuevo de noche diciendo que ustedes lo que pretenden es robar el ahorro de los trabajadores de la SAFAP está bueno para aclararlo a ver José puedo dar muchas vueltas viste como los políticos si querés las dos no vamos de hecho te dejo bien parado a vos y bien parado a Javier o si no decirte que vos sos flor del ladrón José porque es lo que está planteando Javier ustedes intentan robarse el ahorro que los trabajadores acumulan en libremente en la SAFAP bueno habría todo todo un desarrollo para hacer nos faltaría tiempo para explicar que eso ni siquiera es un ahorro lo explicó Ramón hace 7 días pero seguí pero para no entrar en ese aspecto entrar en el otro nosotros estamos proponiendo un contrato con el pueblo estamos proponiendo cambiar la constitución a través de un plebiscito esto es absolutamente constitucional es el artículo 331 de la constitución y en ese contrato eso es lo que proponemos le pedimos al pueblo que firme este contrato como lo he firmado yo lo hemos firmado todos los que estamos de acuerdo con esta reforma constitucional entre otras cosas hay 3 garantías de lo que va a pasar con aquellos que tienen digamos tomemos la palabra ahorros entre comillas en la SAFAP hay 3 garantías le damos eso en esa papeleta hay 3 garantías para que la persona que tiene aportes hechos a la SAFAP sepa que los va a recuperar integralmente 3 garantías primero hay una cláusula que dice no puede haber ningún tipo de pérdida de derechos de nadie a partir de que entre en ejecución el plebiscito ¿qué quiere decir esto? que si por alguna razón usted forma parte usted o él o yo o alguien forma parte de ese grupo de 27.000 uruguayos 28.000 uruguayos que tienen ingresos que están por encima de los 200.000 pesos hay algunos que tienen ingresos muy superiores a 200.000 pesos pero bueno y que puede ser que jubilándose por la SAFAP obtengan una jubilación mejor que la que le pagaría el BPS en las condiciones que plantea este plebiscito usted va a ser jubilado según las condiciones de la FAFAP aclaro si son para 27.000 personas 28.000 aproximadamente ¿qué ganan? bastante más de 200.000 pesos discúlpeme pero yo no soy muy no, no es son los lentes que resbala quédese tranquilo entonces esa es una primera garantía una segunda garantía es de que el traspaso de los fondos de la FAFAP para de todos los fondos de la FAF para el BPS se hace a través de un fideicomiso establecido y reglamentado por ley entonces no somos nosotros los que fijamos las reglas de ese fideicomiso se hace si eso se establece por ley es una figura jurídica y la tercera garantía es que va a haber una comisión que va a ser el seguimiento nominativo nominal de volvamos a usar la palabra los ahorros de los trabajadores que hayan puesto ese dinero en la FAFAP en su pasaje al BPS van a quedar asignados a esos mismos trabajadores el señor Pérez tiene 100 pesos 100 mil o 100 millones esa plata que está en la FAF vuelve al BPS y va a tener lo mismo el señor Pérez los 10, los 100 o los 1000 millones la pregunta es esto es de público conocimiento no por eso lo venimos a contar Javier no sabe Javier yo creo que si y porque dice lo que dice porque Javier forma parte del montaje desde hace meses de un conjunto de medias verdades y de mentiras enteras que lamentablemente se vienen impulsando desde el gobierno y del que de este del que forma parte Javier pero además el doctor Saldain y otros ministros como el ministro del trabajo que también ha hecho un conjunto de afirmaciones muy falsas por ejemplo pronoticar que según del BPS si se aprueba este plebiscito Mieres dijo eso no sabía que según del BPS dijo si si anunciando catástrofes brutales no es así impedimentos de pagar jubilaciones y pensiones y nosotros le hemos respondido al doctor Mieres ¿por qué José? tiene que haber un porqué detrás no me diga que pero a ver es tan caótico llegar a decir como ministro si no es verdad se hunde el BPS es un mensaje jodido para la población que quiere entender esto se hunde el BPS y usted me dice que no es así ¿por qué lo dice? ahí está entonces nosotros le hemos escrito al doctor Mieres que no nos ha respondido hasta ahora por lo menos bueno hasta hace unos días por lo menos no había respondido le hemos escrito al doctor Mieres mostrándole cómo al eliminar las AFAP y automáticamente vuelven anualmente 1200 millones de dólares que son los aportes que se van anualmente para la AFAP ¿cuánto? 1200 es un poco más 1250 1280 según los dueños pero redondeando 1200 millones de dólares quiere decir que 3 millones más de 3 millones de dólares por día que hoy se van para la AFAP vuelven para el BPS al doctor Mieres lo tiene muy preocupado los 650 600 millones de dólares de déficit que tiene el BPS desde hace un cierto tiempo y sin embargo no le preocupan por ejemplo los 300 millones de dólares que tienen las grandes empresas de exoneraciones de aportes patronales exoneraciones que no tienen las pequeñas empresas los pequeños productores la producción familiar en el campo las pequeñas pymes las microempresas pero sin embargo en este país hay un conjunto de empresas que tienen exoneraciones que repito tienen un monto de 300 millones de dólares anuales entonces nosotros proponemos dar un gran paso con este plebiscito y es recuperar anualmente 1200 millones de dólares con esas 3 garantías que mencionábamos recién nadie puede perder derechos eso se regula por un fideicomiso que lo define la ley y a su vez una comisión que va a ser el seguimiento nominal de cada aportante a la AFAP pero además en la papeleta se fija de que vuelven al BPS los 22.000 millones de dólares que han acumulado la AFAP durante los últimos 25 años según el balance del 2022 según el balance del 2022 diciembre del 2022 eso es público se puede consultar la AFAP han acumulado 22.000 millones de dólares con esta papeleta recuperamos esos 22.000 millones de dólares a través del fideicomiso en un lapso aproximado aproximado de 15 años te da 1500 millones de dólares por año que digo estamos haciendo una cuenta matemática no me la tomen al pie de la letra no está claro 800 millones de años que van a ver 3.000 las finanzas del BPS se van a fortalecer primero segundo vamos a poder pagar las jubilaciones que pretendemos aumentar que eso va a beneficiar a una franja de casi 500.000 trabajadores jubilados y pensionistas que van a ver aumentada su jubilación y se van a poder mejorar todas las prestaciones del BPS que van desde la asignación familiar la licencia maternal el seguro de paro el seguro de enfermedad es el Crenadecer del que no va a haber tiempo para hablar lamentablemente pero es bueno que la población sepa que el BPS no solo paga jubilaciones y pensiones ya lo sabemos sino que cubre exactamente el Crenadecer es un organismo extraordinario está en los primeros lugares del mundo reconocido internacionalmente en la atención de enfermedades raras para la infancia y cubre todos los gastos lo increíble es que el Banco de Previsión Social a través de los años no ha informado eso no lo ha publicitado tanto dinero que se manejan en publicidad oficial que nos corresponde a todos los medios recibir pero que en el interior no la reciben se queda toda en Montevideo con unos gastos extraordinarios en gastos de publicidad nos parece siempre extraño que el Banco de Previsión Social no le muestre la población las prestaciones que tiene yo conozco gente pobre que no ve y que no sabe que tiene o como operarse gratuitamente o recibir accesorios para su vista a través del BPS gratuitamente prótesis prótesis desde prótesis dentales hasta físicas es increíble la cantidad de prestaciones que tiene BPS y me da pensar en casa a veces cuando estoy solo decir papucha quizás no quieran enterar a todo el mundo para no gastar pero son locuras mías ¿no? son locuras mías esa puede ser una razón la otra es que no se apunta a jerarquizar el verdadero papel social que juega el BPS y la seguridad social por eso eso alimenta también por supuesto indirectamente todo el proceso de privatización que ha habido que va más allá de las AFAP porque en el BPS se privatizó el servicio médico el servicio informático hay un conjunto de servicios se eliminaron prácticamente el cobro en las cajas se eliminaron los BPS en los barrios Montevideo por ejemplo había nueve BPS locales del BPS donde se pagaban las jubilaciones había un conjunto bueno todas estas prestaciones no están todos cerrados creo que queda abierto el de Sallago si no me equivoco pero el de Oeste cerra bueno hay una intención también de no valorar frente a la población el papel que juega el BPS eso fue lo que permitió también entre otras cosas privatizar en 1996 una ley aprobada en el periodo del doctor Sanguinetti y puesta en marcha en el periodo del doctor Lacalle el padre del actual presidente desde entonces nos instalaron la privatización a través de la AFAP y desde entonces se viene desfinanciando el BPS y nosotros lo que estamos planteando es refinanciar el BPS volver a financiar al eliminar la AFAP eliminamos la principal fuente de desfinanciamiento del BPS esto le contestábamos al ministro también le contestábamos al doctor Saldaín porque él es uno de los cerebros sino el principal de aquella reforma y resulta que de esta de aquella reforma que fracasó porque esa AFAP que él planteaba en aquel tiempo prácticamente como un milagro de la ciencia económica que iba a asegurar dos jubilaciones a los trabajadores uruguayos hoy en día promedian hoy en día promedian en Uruguay después de 25 años 7.700 pesos de jubilación por persona promedio mientras el BPS en los mismos tiempos con los mismos aportes promedia 32.000 pesos de jubilación en promedio hoy más las prestaciones de las que estábamos hablando el Crenad de ser seguro para la segunda enfermedad usted señalaba un elemento este muy importante lo tenemos fresquito el de la pandemia el del COVID si no hubiera sido por el COVID miles de trabajadores no hubieran tenido seguro el paro y miles de empresas hubieran tenido que cojar la cortina en la práctica yo no necesito razonarlo mucho en sentido común desde lo que yo necesité y a mí se me fue ostrogado lo valoré mucho ha sido un gusto tenerlos siempre quedan cortos todos estos temas tenemos muchos para seguir hablando de cualquier forma lo que pretenden con este pebricito es lograr la firma en base a esto que están hablando tan fácil como eso para un plebiscito que ¿hasta cuándo hay para firmar? para hasta fines de abril hasta fines de abril 6 meses antes de las elecciones del 2024 y tenemos que juntar 300.000 firmas ¿por qué en esas 6 meses antes? ¿se van a llegar a las firmas? venimos muy bien está igual que los políticos igualito pero venimos bien cuando uno le pregunta ahí nosotros confiamos en llegar hay buena recepción de la gente ¿hay? hay buena recepción ¿en promedio se viene bien? lo que pasa es que la cuenta se la vamos a pasar en la próxima visita porque la vamos a hacer el 29 de noviembre eso quería saber 29 de noviembre se envía todo para el PICNT se empiezan a revisar y ahí van a decir el número entre el 29 y el 4 entre el 29 y el 4 4 de lunes sí ahí ustedes van a saber cómo vienen para ver si aceleramos o vamos tranquilos no, no acelerar va a haber que acelerar en mi opinión no es tan fácil llegar a las 300.000 yo creo que vamos a llegar sin problema pero no hay que dormir en los laureles viene Noel viene los reyes viene el verano hay plebiscitos instalados por ejemplo hay otros plebiscitos sí, el de Cabildo este que anda en la vuelta con la ley de usura que está interesante estudiar pero bien 300.000 firmas que si se logran se abre la posibilidad de un plebiscito que se votan las nacionales también con una boleta sí o no a esto también tenemos que ir fomentando eso porque la gente puede acompañar o no la idea que ustedes tienen pero nosotros tenemos que dejarle todo claro qué opciones tiene para hacer lo que la gente quiere no vamos a manipular de un lado a otro para que no sepan algo conozcan todo firmen o no estas son las opciones que hay ese es el otro carácter del plebiscito por qué no poner claramente frente al pueblo la posibilidad de decidir sobre algo tan importante como esto y que lo defina la gente bueno pero creo que es eso nosotros tenemos esa intención la de los ministros por ejemplo no parece ser la misma un gusto tenerlos que tengan buena jornada bienvenidos a florida nos vamos a encontrar pronto seguramente un gusto conocerlos nos encontramos mañana esta noche desde las 7 de la tarde vamos en vivo con el fútbol en exclusivo del estadio campeones olímpico una superproducción muchas cámaras hasta un dron en vivo para llevarte Atlético Quilmes Quilmes Atlético final la primera final del año vamos a vivir el fútbol con otra calidad desde otro lugar un gusto tenerte chau el hombre se hizo siempre de todo material de villas señoriales o barrio marginal final chau